Música Bueno, bienvenido nuevamente a este curso de redacción académica titulado Escribe tu primer artículo científico sin morir en el intento Estamos ahora en la lección 4 y esta lección 4 lleva por nombre Fichas de investigación y esquema final de redacción Bueno, esta lección va a tener dos partes Una primera parte en la que vamos a aprender a usar Mendeley Esta, esta va a ser la primera parte en la que vamos a usar Mendeley Y una segunda parte de esta lección 4 en la que vamos a elaborar nuestro esquema final de redacción Este esquema lo vamos a elaborar en base al trabajo que hagamos con la primera parte de esta lección Es decir, con lo que vamos a trabajar con Mendeley ¿Qué es Mendeley? De esto se trata esta primera parte de esta lección número 4 Mendeley es un gestor bibliográfico que además de permitirnos organizar todos nuestros datos bibliográficos Podemos crear además notas, fichas bibliográficas Y además de que nos va a automatizar el proceso de trabajar con las reglas APA En referenciación bibliográfica Una de las cualidades es que tiene que nos va a permitir hacer trabajo colaborativo Bien, entonces empecemos con esta primera parte de esta cuarta lección Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google Y vamos a buscar Mendeley Como podemos ver ahí es el primer resultado que encontramos Y bueno, de este resultado el que nos interesa es este Descargar Mendeley para escritorio Muy bien, una vez que estamos aquí Vamos a simplemente darle clic a descargar Mendeley de escritorio para Windows Esperamos un poco más Guardar archivo Y lo vamos a guardar en algún lado En mi caso lo voy a guardar en el escritorio Guardar Le doy clic al botón guardar Muy bien, mientras esto, mientras esta descarga se está haciendo Vamos a volver a la página principal que es Mendeley Vamos a irnos a la página principal que es Mendeley.com Muy bien, entonces una vez que yo estoy en la página principal de Mendeley Que es esta, Mendeley.com Yo le voy a dar clic a este menú que dice crear cuenta Entonces aquí me está pidiendo cuál es mi correo electrónico Como les decía yo previamente en Mendeley ya tengo una cuenta creada En Mendeley, pero pues les voy a explicar aquí cómo crearse ustedes una cuenta Entonces para eso voy a crear una nueva cuenta con otro correo electrónico que tengo Entonces una vez que inserto y que anoto aquí todo en mi correo electrónico Yo le doy clic a continuar Pues ahora me está pidiendo que yo introduzca una contraseña Introduzca una contraseña para este correo electrónico Que yo creo una contraseña para este correo electrónico que yo estoy introduciendo Es decir, una contraseña que sirva para que yo pueda ingresar al sistema de Mendeley Ojo, no tiene que ser la misma cuenta de su correo electrónico Y bien, como pueden ver una vez que he hecho ese procedimiento Bueno, el navegador me está preguntando si yo quiero guardar esta contraseña para Mendeley O si no quiero hacerlo Bueno, esto dependerá de ustedes y cómo trabajen en su computadora En el caso mío siempre le doy en guardar No la contraseña, pero como esta es una cuenta solamente de ejemplo en mi caso Entonces yo le voy a dar clic en nunca Pero en el caso de ustedes pueden hacer eso, ¿no? Es decir, pueden ustedes darle clic en guardar Entonces hasta aquí fíjense, yo ya me he suscrito al servicio de Mendeley.com Me he introducido un correo electrónico, he creado también mi cuenta ahí Pues una contraseña que me va a servir Tengo que recordar cuál es la contraseña por si acaso, no debo de olvidármela Y fíjense cómo yo me doy cuenta que ya estoy en el sistema Porque mi nombre está apareciendo aquí, que dice IVA Automáticamente a través del correo electrónico ha detectado cuál es mi nombre Entonces ya lo ha detectado ahí Si quiero esto puedo cambiar el nombre Puedo irme a controles y privacidad Y yo puedo cambiar estos datos Pero por ahora no es necesario de hacerlo En este ejemplo Entonces yo voy a cerrar esto Bueno, me voy a ir a la pestaña donde tengo mis descargas Aquí está Mendeley Y ustedes recordarán que eso es lo primero que he descargado Aquí está Mendeley ¿Quiero ejecutarlo? Sí, quiero ejecutarlo Bueno, aquí simplemente le doy clic en Siguiente 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 Y finalmente en Instalar Bueno, esperamos a que termine la instalación Este proceso va a demorar en función a la velocidad de su computadora Y ya, vean, me dice Me está diciendo ¿Quieres correr? ¿Quieres iniciar el programa Mendeley de escritorio? Le doy clic en Lo dejo esto marcado Y le doy clic en Finalizar Y cuando haga eso va a empezar el programa Finish Y fíjense ya, ya empezó el programa Muy bien En el caso mío, fíjense Yo ya tenía esto Miren aquí El programa Yo ya lo tenía antes instalado Entonces una vez que lo estoy volviendo a abrir Me vuelve a detectar mi usuario Y mi usuario que se iba arreglando Pero yo en este caso voy a salir Voy a dar clic aquí Voy a salir Entonces esta es la pantalla que les aparecería a ustedes Cuando van a utilizar por primera vez este programa Mendeley Entonces aquí lo que van a hacer ustedes es Introducir el correo electrónico Con el que han creado su cuenta en Mendeley En mi caso yo voy a utilizar Mi correo electrónico El original con el que trabajo en Mendeley Pero ustedes van a introducir ahí El correo Con el que insertaron sus datos En Mendeley En esa página web Muy bien Entonces una vez que tengo este correo electrónico Y que he introducido mi contraseña También Vuelvo a recalcar Que son el mismo correo y contraseña Con los cuales yo me he suscrito Me he anotado En la página oficial de Mendeley Le voy a dar clic en Sync In En ingresar Pero antes me está preguntando aquí ¿Quieres permanecer Quieres permanecer dentro de la página? Es decir que este programa no olvide tu contraseña Entonces yo le voy a dar clic aquí Sync In Y yo le doy clic en Sync In Que es empezar Vamos a empezar a utilizar este programa Y aquí hay una cuestión interesante Bueno hay dos documentos interesantes Dos cosas interesantes Veamos esto en primer lugar Me está diciendo Si quiero instalar un plugin Un plugin para Microsoft Word ¿Qué es esto de plugin? Es decir es como un Dentro del Microsoft Word El Mendeley va a instalar un pequeño programita Ese pequeño programita Que va a estar dentro del Microsoft Word Va a permitir que nosotros Después podamos trabajar Con este programa Mendeley Dentro de Microsoft Word Entonces le van a dar clic ustedes Simplemente en instalar ahora Le damos clic aquí Instalar ahora Y ya está Ya está instalado Esto lo vamos a ver en un instante más Bueno ya dice instalado Esto El manejador de referencias Bueno dice que ya también Está instalado previamente Bueno ahora le doy clic en cerrar Bueno esta primera Ventana que nos aparece Le voy a dar clic también en cerrar Todavía no lo necesitamos Bueno estamos aquí entonces Le voy a dar clic a maximizar Voy a ampliar esta ventana Mire fíjense Aquí yo ya tengo algo Que había yo creado Pero bueno Esto lo voy a borrar No nos No me sirve La selecciono Le doy clic en suprimir Y ya se borró Lo seleccioné Le doy clic en la tecla Suprimir Y se borró Pero bueno Que es lo que yo puedo hacer aquí Y fíjense que esto es importante Esto es importante Lo primero que yo voy a hacer Es crear carpetas Es decir Este programa Mendeley De stock Puedo crear Y puedo insertar yo Muchos artículos Puedo insertar muchas tesis Puedo insertar muchos libros Y aquí ir manejando Todas las referencias bibliográficas De esos materiales Pero el problema es que Si yo tiendo a hacer algo desordenado Si tiendo a Tener bastante material Entonces todo ese material Se me va a enredar Por lo tanto Yo puedo crear carpetas Entonces fíjense Aquí hay un botón Que dice crear carpeta Una vez que le di clic Con el botón izquierdo Ya se puso ahí En azul Para que yo pueda escribir Entonces voy a poner yo aquí Voy a ponerle un nombre El nombre de una carpeta Voy a ponerle Didáctica de la historia Y le doy clic en enter Fíjense Se me ha creado una carpeta De didáctica de la historia Voy a crear también otra carpeta Esta carpeta Simplemente le voy a poner Carpeta de prueba Carpeta de prueba Ya tengo unos carpetas Para que sirve esto Esto de crear carpetas Si voy creando Todas las Varias carpetas Yo en esas carpetas Puedo ir ordenando Todas mis fichas bibliográficas Todas mis referencias bibliográficas Por temáticas O puedo ordenarlas Por el trabajo que esté haciendo Esta por ejemplo Puede titularse Tesis Esta puede titularse Artículo para tal revista Entonces tengo que ir ordenando Todas las diferencias bibliográficas Con las cuales yo trabaje Entonces una vez que yo estoy aquí Fíjense Me voy a ir a esta carpetita Que dice Didáctica de la historia Ya estoy ahí posicionado Yo voy a suponer Que dentro de esta carpeta Yo ya quiero empezar a trabajar Entonces Yo lo que voy a hacer Es que quiero Insertar ya un documento Entonces lo que yo voy a hacer es Yo tengo algunos documentos De ejemplo Que están en el escritorio Entonces voy a buscarlos aquí Fíjense Tengo estos documentos Que están como ejemplo Voy a empezar primero Con esto Que es un artículo Fíjense Se los voy a mostrar Es un artículo en PDF Que he descargado de Cielo.org Que es una página Donde podemos encontrar Muchos artículos científicos Formalmente hechos Entonces ¿Qué es lo que yo hago? Voy a agarrar este artículo Y lo voy a Soltar aquí Y fíjense Ya se ha cargado ¿No? Está aquí Ya ha cargado el artículo Y está dentro de esta carpeta Que dice Didáctica de la historia Si yo me muevo a la carpeta Que dice Carpeta de prueba Ahí no hay nada ¿No? Pero estoy dentro de la carpeta Que dice Didáctica de la historia Voy a volver ahí Entonces ¿Qué es lo primero Que yo tengo que hacer aquí? Le doy clic aquí Este título Y fíjense Fíjense Si tenemos algo de suerte Si tenemos algo de suerte Una vez que yo inserto El título Una vez que yo inserto El archivo aquí Que lo jalo Como lo hice hace un instante Aquí Fíjense Aparecen todos los detalles De esa publicación Fíjense Ya lo ha reconocido Automáticamente Que es un artículo De revista Fíjense Artículo de revista Dice Que lo ha Vamos Vamos a abrirlo Solamente para Para constatar esto A ver Nos está diciendo Que el artículo Se llama Enseñar historia Un reto Entre la didáctica Y la disciplina Y la disciplina Y la disciplina de reflexión Desde la formación De docentes De ciencias sociales En Colombia Veamos si Lo ha reconocido bien Aquí por ejemplo Está diciendo Enseñar historia Un reto Entre la didáctica Y la disciplina Y la reflexión Desde la formación De docentes De ciencias sociales En Colombia Entonces Ha reconocido bien El título De este artículo ¿Quién lo ha escrito? Lo ha escrito Paulina Digo Paula Tatiana Pantoja Suárez Ah Entonces aquí Si ya tengo un problema Fíjense El autor Simplemente Lo ha dejado Con Pes Suárez Pero yo En mi caso Necesitamos que Ah Fíjense También ha reconocido El título El nombre Y el apellido Completos Pero lo ha hecho mal Porque fíjense Está Suárez Está como si fuera El apellido Y Paula Tatiana Pantoja Está como si fueran Los Como si fueran Los nombres Entonces Esto si ha reconocido Mal el programa Entonces yo voy a darle click Voy a borrar todo eso Voy a ver quién es el autor El autor es Pantoja Suárez Pantoja Suárez Suárez Pantoja Suárez Me está diciendo Que es el Fíjense El last name El apellido Me está diciendo Que pongo una coma Coma Y pongo los nombres Y los nombres son Paula Tatiana Coma Paula Tatiana Paula Tatiana Entonces Pantoja Suárez Paula Tatiana Entonces Que sucede Si fueran Dos autores O tres Entonces yo puedo Cargar los datos De los dos O de los tres O de los cuatro autores Entonces Una vez que yo he llenado Esto Pantoja Suárez Que su apellido Luego coma Y luego Paula Tatiana Que su nombre Yo le doy clic en enter Y ya está Voy a suponer Que yo Yo también he escrito Ese artículo Entonces voy a poner Mi apellido Que es Laura Apaza Coma Iván Seinaldo Y le doy clic en enter Y fíjense ahí Ya estoy Ya he introducido El nombre De los dos autores Pero en este caso Sabemos que no son Dos autores Que es únicamente Pantoja Suárez Paulata Tiene Entonces Yo voy a borrar Mis datos Estos que puse Hace un rato Pero reitero Esto es solamente Un ejemplo Pueden ustedes Insertar también Dos o tres autores Según el artículo Yo voy a dar Le doy clic Borrar A esto Y muy bien Que otro dato Bibliográfico Tenemos aquí Para llenar Entonces Nos está diciendo Que la revista Es diálogo andino Verifiquemos Si esto es cierto La revista Es diálogo andino Si Lo ha reconocido Bien En el caso De que no lo No lo reconociera Nosotros hubiéramos Llenado esto A mano Nosotros Hubiéramos puesto Nosotros Diálogo andino A mano Que año Que año Ha sido Este artículo Aquí Lo ha reconocido Automáticamente Que después Del 2017 Veamos aquí Si el artículo Es efectivamente Del 2017 Entonces Ha hecho un buen Trabajo de reconocimiento Ojo Y aquí quisiera Hacer una puntualización Es decir En algunos casos El programa No va a reconocer Los datos En algunos casos Puede ser que no Reconozca ninguno De los datos Entonces nosotros Vamos a tener Que llenar manualmente Todos estos datos Desde Qué tipo de material es Si es un artículo De revista Si es un libro Si es una sección De libros Si es un caso O si es una tesis Como aquí está En fin En nuestro caso Hemos dicho Que es artículo De revista Y lo ha reconocido Así Y ha reconocido También el título El autor Lo ha reconocido Pero lo ha reconocido Mal Nosotros lo hemos corregido La revista Si lo ha reconocido El año Lo ha reconocido El volumen Veamos Qué número De volumen Es El volumen Es el número 53 Aquí sí hay un error Entonces yo voy a anotar 53 Voy a anotar El volumen Está bien el volumen Porque es el primer tomo De esta revista El número De la revista Número de la revista Aquí El número De la revista Me lo ha reconocido Como el número 53 Veamos si el número De la revista Es 53 Sí Es el número 53 Por tanto También lo ha reconocido Bien Entre qué página Y qué página Estaría Aquí Estaría El artículo Estarían Entre la página 59 Y la página 71 Veamos Si eso es cierto Pues sí El artículo Está entre La página Esta que es La página 51 9 59 Porque aquí Fíjense Esta es el artículo 60 La página 60 Entonces esta es La 59 Desde la 59 Hasta la 71 Vamos a ver Si la última página Es la 71 Y queda corroborado La última página 71 Entonces también Ha hecho una buena Corrección Una buena detección Entonces están aquí Fíjense Están aquí Los datos Llenados Correctamente Eso es lo que Nosotros vamos a hacer De manera Eso es lo que Nosotros podemos hacer De manera manual Insertar todos estos datos De manera manual También lo podemos hacer Si es que el sistema No nos reconoce Automáticamente Otra de las cosas Que están cargadas En este En este programa Es el abstract El resumen Lo que ha hecho El programa Es simplemente Copiar esto De aquí Es decir Este abstract Este abstract En inglés Lo ha copiado aquí Pero en este caso Lo ha copiado En la versión inglés Y yo lo necesito En español Entonces yo voy a Borrar el abstract Que está ahí Resumen Que está ahí Voy a copiar Este resumen Que está en Español Marco todo Copiar Le doy clic Le doy clic A pegar Y ya está Ahí está el resumen Del artículo Tags me está diciendo Temáticas Bueno Esto no es tan No está tan necesario Si le podemos utilizar Cuando hacemos Muchísima investigación Cuando hacemos Un trabajo Muy cuantioso Pero para este ejemplo Rápido No lo vamos a hacer Me está diciendo Que palabras Que palabras Que keywords Que palabras clave Están Y esas palabras clave Fíjense Están en inglés Entonces yo voy a Borrar nuevamente esto Y voy a elegir Palabras clave Que estén en español Y justamente Las palabras clave Están aquí Copio Control C Y aquí Pegar Y ya está Ahí están las palabras clave En español Que son las que A mí me interesa Aquí mismo Así mismo Puedo decir De qué URL De qué dirección Lo he sacado Pero no está necesario Entonces lo vamos a dejar En blanco Y estos otros datos También los vamos a dejar En blanco Y bien Ya tenemos cargado Un artículo Ya tenemos cargado Un artículo Estamos trabajando En la carpeta didáctica De la historia Ahora vamos a cargar Un libro Entonces me voy nuevamente A esta carpetita Y he encontrado Un libro Que se llama Este Aguirre Es antimanual Del mal historiador Entonces marco Y le doy clic Lo arrastro Y lo arrastro hasta aquí Y bien Veamos esto Ya se hay Y aquí están los datos He podido He podido insertar El PDF En este En este A este programa Y fíjense Otro detalle importante El programa Ya lo ha reconocido En el tipo de documento Ya ha reconocido Que es un libro Entonces Seitero Otra vez Si es que no hiciera eso De manera automática Nosotros seleccionamos Pero en este caso Lo ha hecho de manera automática ¿No? El autor Veamos aquí Según el programa Son Aguirre rojas También está Moradelio Es bueno Pero veamos Si es que eso Lo ha hecho bien Vayámonos al libro Aquí está El título del libro Antimanual del mal historiador O como hacer una buena historia crítica De Carlos Antonio Aguirre rojas Entonces vemos que es solo un autor Y como aquí aparecieron Tres autores Entonces lo que hacemos es Lo que hacemos es Lo que vamos a hacer es Editar esto Vamos a editar Editar Voy a borrar todo esto Y voy a irme a los nombres Que es Aguirre rojas Es el apellido Aguirre rojas Y su nombre es Carlos Antonio Aguirre rojas Coma Carlos Antonio Y le doy clic en Enter Entonces ya corregí el título El autor Ahora Pues fíjense El título Es algo que se me está pasando Dice Antimanual del mal historiador Pero ese no es únicamente el título ¿No? El título es Antimanual del mal historiador O como hacer una buena historia crítica Entonces voy a completar el título Antimanual del mal historiador O O O Como hacer una historia crítica Ahí está Ya puse el nombre completo Entonces ¿De qué año es? Según lo que ha reconocido este programa Es del año 1994 Veamos Es evidentemente del año 1994 Esta edición es del 1994 Veamos Donde encuentro ese dato No Déjenme ver Ya Pues no No sé de dónde haya sacado el dato De 1994 En nuestro caso En nuestro caso Este texto Pertenece a la séptima edición Que es del año 2005 Entonces Vamos a corregir también ese dato Y ponemos 2005 ¿Cuántas páginas tiene todo el texto? Veamos Según esto tiene 158 páginas Constatemos si tiene 158 páginas Pues el texto Únicamente Tiene 141 páginas 141 páginas Entonces vamos a corregir ese dato 141 páginas Y también otro detalle Fíjense El texto Ha Ha encontrado un resumen del texto Bueno Esto lo vamos a dejar ahí Ya que los Los libros Pueden tener O no pueden tener Un resumen Eso no es una cosa determinante Pero los artículos sí Sí o sí Tienen que tener un resumen ¿No? Pero en los libros Es una cuestión que puede variar Entonces lo vamos a dejar así Me está pidiendo también En palabras clave Dice Que no la vamos a llenar No la necesitamos Lo que sí necesitamos es ciudad Ciudad Veamos en qué ciudad Se ha publicado este libro Vamos a ver Se ha publicado en México Entonces voy a poner México Edición Edición es la séptima edición Edición séptima Editores Pues en este caso No tenemos editores Editorial Veamos aquí Está la editorial En ese dato Está Ah sí Aquí está Contrahistorias Voy a marcar esto Control C Contrahistorias También me está diciendo De que Me está preguntando aquí De que URL De que link De sacar Descargado este libro Bueno lo voy a dejar en blanco No me interesa Pero bueno Ahí están los datos Los más importantes Que de momento Sí son Sí son Claro Entonces ya los Ya tengo completo Este Carlos Aguirre Carlos Antonio Aguirre Rojas Y este libro Antimanual Del mal historiador Entonces estos datos Son los fundamentales Los que les acabo de mostrar ¿No? Ahora bien Vamos a dar otro ejemplo Y este lo vamos a hacer Con una tesis Con una tesis Que puede ser De licenciatura Puede ser de maestría Puede ser de doctorado Entonces otra vez Me voy al escritorio Tengo descargada La tesis aquí Es esta Entonces esta tesis Nuevamente la arrastro La voy a arrastrar Hasta aquí Y la suelto Y fíjense También de este documento Ha encontrado La información bibliográfica Veamos si es que Es correcta Fíjense Aquí está La información bibliográfica Que habría encontrado Veamos si lo ha hecho bien Porque Vamos a abrirlo Ahí está Es una tesis En concreto Y fijémonos Que ahí está Justamente una tesis Pero me parece Que el programa Lo ha identificado mal Y dice Que no es una tesis Dice que es un artículo De revista Entonces ahí estamos Me lo voy a corregir Yo Ustedes lo pueden hacer También manualmente Acuérdense Y voy a buscar tesis Y aquí está Tesis Y veamos si el título Lo ha reconocido bien La infografía Como estrategia didáctica Para el aprendizaje De los estudiantes De educación secundaria Bueno El título Si lo ha detectado bien El autor El autor es Gutiérrez Albuquerque Jack Anthony Jack Anthony Puede discutirles albuquerque El apellido Si lo ha detectado Pero no ha detectado Ha detectado el primer nombre Bueno Aquí está la coma Acuérdense Apellido 1 Apellido 2 Coma Y recién vienen los nombres Entonces Jack Era Jack Anthony Ahí están los dos Los dos nombres De este autor Entonces Le doy clic en Enter Y ya está guardado Pues es una publicación De quien Gracias a quien O sea Que universidad Está publicando Esto Aquí nos dice Que es la universidad Católica Sede Sapientae A ver Vamos a ver Evidentemente Es la universidad Católica Sede Sapientae Si Estamos bien Entonces ha detectado Eso muy bien De que año es la tesis Aquí el programa detectado Que es del año 2016 Veamos Si Es del 2016 Si es del 2016 Nos dice Que tiene Unas 59 páginas Pues si Veamos A ver Si Eso lo ha detectado Bien Tiene 59 páginas No hay dificultad Con eso Muy bien Entonces Fíjense Que más También tiene un abstract Ha encontrado un abstract Para este documento Bueno Lo vamos a dejar ahí Eso no nos interesa mucho Aquí otra vez Me está pidiendo La universidad La universidad Entonces Habíamos dicho Que es Universidad Católica Sede Sapientae Entonces vamos a llenar ahí Universidad Católica Sede Sapientae Tipo Tesis Tesis de Licenciatura Porque es una Sí, esto es una tesis De licenciatura Tesis de licenciatura El link Bueno, no nos interesa mucho El link Ah, departamento ¿De qué facultad es? Es de la facultad Facultad de ciencias De la educación Y humanidades Facultad de ciencias De la educación Y Humanidades Humanidades Veamos que otro dato Nos está pidiendo URL Bueno Todos los datos Que acabo de mostrarles Son los necesarios Son los que sí O sí tienen que estar Muy bien Entonces lo desmarco Y ya está Tengo mis tres fuentes cargadas Ahora hay un Antes de proseguir Yo quisiera darles un ejemplo Existen los autores Institucionales Es decir Cuando una institución Tiene la autoría Sobre un trabajo En los casos Que hemos visto Hasta hace un instante Los autores Son personas Pero que pasa Cuando son instituciones Los autores Entonces veamos Con un ejemplo Vamos a suponer Que este libro Antimanual del mal historiador Lo ha escrito Una institución Voy a marcarlo Y le voy a dar click Voy a buscar el autor Y voy a editar el autor Entonces fíjense Voy a borrar todo este autor Y voy a suponer Que el autor Es la unidad especializada De formación continua Que es una institución Unidad Especializada 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 De formación Continua Entonces fíjense Unidad especializada De formación Bueno Voy a dejarlo así Unidad especializada Voy a suponer Que el autor Que el autor Institucional Es la unidad especializada De formación Entonces fíjense Aquí El programa El programa Me está sugeriendo Que esto es una institución Fíjense Me ha marcado esto En negrita Se está apareciendo Y aquí dice Institución Me está preguntando ¿Es una institución? Entonces si yo le hago click Aquí El programa Lo va a reconocer Como si fuera una institución Entonces yo le doy click aquí Y ya está Lo ha reconocido Como si fuera una institución Voy a marcar Irme a otro lado Vuelvo aquí Y fíjense otra vez Unidad especializada De formación Y aquí está como autor Unidad especializada De formación Eso es necesario hacerlo Tal como les acabo de mostrar Porque si no Va a suceder esto Lo que les voy a mostrar Voy a hacer Un ejemplo de eso Voy a crear una institución Ahorita Voy a Una institución Que se llama Profesores Unidos Entonces ¿Qué pasa si yo le doy click Simplemente así? Si solamente le doy click Fíjense Fíjense aquí entonces ¿Qué ha sucedido? El programa Piensa que Profesores Unidos Profesores Unidos Piensa Piensa que Profesores Unidos Este es el apellido Y este es el nombre Es que Yo cargué mal Entonces Nuevamente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Profesores Unidos No le voy a dar directamente Clic a Enter Porque va a suceder El problema De hace un instante Así que yo le doy click A Marco aquí Institución Organización Le doy click aquí Y ahí está Fíjense Profesores Unidos ¿No? Pero bueno En mi caso Esto era una persona No era una autora Entonces yo voy a Otra vez Poner aquí Aguirre Rojas Coma Carlos Antonio Una vez que yo le pongo La coma aquí El programa Supone Asume Que es una persona El autor Y no una institución Le doy click a Enter Ahí está Aguirre Rojas Carlos Antonio Entonces bueno Hasta aquí He cargado Tres ejemplos Que son los que más Frecuentemente Trabajamos Y vamos a trabajar Para este curso Que un ejemplo De un artículo Un ejemplo De un libro Y el ejemplo De una tesis Entonces veamos Que nos viene ahora Bien entonces Una vez Una vez que hemos Puesto estos documentos Aquí Que ya están cargados En el programa Mendeley Y que también Sus datos bibliográficos Están cargados ahí Una vez que hemos Hecho eso Lo que vamos a hacer Es empezar A leerlos Y empezar a hacer Subrayados Y empezar a hacer Notas Entonces voy a irme Con este Que es un artículo Voy a Voy a darle Doble clic Y fíjense Se me ha abierto Una Una ventana Donde yo puedo Leer este documento Veamos Puedo empezar a leer Todo lo que me interese Voy a dar Una primera lectura Que es una lectura general Y además de eso Además de eso Algo quiero que vean Algo quiero que vean Es que aquí Se están apareciendo Continúa apareciendo Esta ventana Donde están Los detalles bibliográficos Estoy en otra pestaña Ya No estoy en la pestaña De hace rato Estoy en otra pestaña En la que es Para leer Es para leer Del documento Y fíjense Aquí Aquí está La pestaña Que dice Notas En un instante Las vamos a utilizar Entonces voy a dar Una leída Muy concienzuda Al artículo Y voy a suponer Que hay Elementos Que yo intereso Que me interesan Subrayar Que me interesan Subrayar Y resaltar Dentro de su documento Porque considero Que son partes Muy importantes Entonces lo que yo hago Es agarrar este Que es el resaltador Y voy a ir marcando Digamos Que a mí me parece Importante A ver Veamos Que me parece importante A ver Veamos Que me parece importante Voy a suponer Esto Que esto me parece importante Entonces ya está subrayado Entonces yo sigo leyendo Sigo leyendo Entonces voy a suponer Que esto También me parece importante Eso puedo hacer Con todos los lugares Del texto Que yo crea relevantes Puedo hacerlo Incluso por colores Fíjense El color amarillo Lo puedo utilizar Para aquello Que es medianamente importante Puedo utilizar El color rojo Para aquello Que es muy importante Subrayo Es muy importante O puedo utilizar El color verde Para lo que es Maso Que es nada importante Pero que me puede Poder servir Como referencia Fíjense Entonces puedo utilizar Con este botón Con este botón De aquí Escojo el resaltador Y con este botón De aquí Puedo escoger Los colores Con los cuales Voy a hacer Proceso de resaltar Esto es verdaderamente útil Esto es verdaderamente útil Porque así Yo puedo ir Distinguiendo Las ideas principales De las ideas secundarias Dentro de este documento ¿No? Bueno, pero hasta ahí Pues vamos muy bien Pero hay otra cosa Más importante Que yo quisiera Que aprendiéramos a hacer Y es el caso De las notas Entonces Yo me voy a posicionar Aquí Digamos Bueno, digamos Que yo quiero Me falta aquí Quitar el resaltador Ya quité el resaltador Y me voy a ir aquí En seleccionar texto Voy a volver A darle clic A ese botón Y miren Otra vez Puedo seleccionar texto Sin marcar Entonces fíjense Yo he marcado Algunos lugares He subrayado Y cuando les doy clic En el botón Cuando les doy clic Derecho Sobre esto Cuando les doy clic Izquierdo Sobre estos Sobre estas anotaciones Sobre estos subrayados Fíjense Lo que sucede Me está preguntando Número uno Si es que puedo Eliminar Ese subrayado Si es que quiero Copiar el contenido De ese subrayado O me está preguntando También Si es que quiero Cambiarle de color Y le he cambiado De color Fíjense O también Me va a preguntar Si es que quiero Hacer alguna anotación Vamos a trabajar Haciendo anotaciones Entonces yo me voy A darle clic Aquí Le voy a darle clic Izquierdo Y le voy a dar clic Aquí a anotación Esta figurita Que hice anotación Copiar Y puedo añadirle Una nota En nuestro caso Las notas Van a ser Copia textual De este De este Trozo Hace rato Acuérdense Había una posibilidad De copiar esto Totalmente Le doy clic Izquierdo Y aquí está Copiar Lo he copiado A mi portapapeles Le doy otra vez Clic Agregar nota Y clic en pegar Lo que hace rato He copiado Entonces esta Como es una cita textual Como yo he copiado Esto tal cual Como he copiado Esto tal cual Le voy a encerrar Entre comillas Lo encierro Entre comillas Bien Estamos ahí Encerrando Entre comillas Y Fíjense Fíjense Yo voy a Fijarme En que página Es esto Esto es En la página 60 Le voy a poner El número de página Si simplemente 60 No se preocupen Por los Bueno Después van a entender Por qué estoy poniendo El número 60 Estoy poniéndole De inicio Que es para Referir en que página He encontrado esto Ahora le voy a dar Clic en enter Bueno Si no En enter Simplemente Voy a salir De esta pestaña Dándole clic A otra parte Del documento Ya está Y fíjense Miren Sobre el Sobre el subrayado Aparecido este iconito Que es de un mensaje O de una anotación Ahora Puedo hacer Lo mismo Con cada uno De estos Lo ideal Es que Tengo que hacer Lo mismo Con cada uno De estos Voy a darle Clic aquí Voy a darle Clic aquí Voy a copiar Todo este contenido Aquí Después En el número De página Acuérdense Si es una copia Textual Pues voy a poner Entre comillas Todo esto Voy a copiar Entre comillas Y luego el número De página Pero ahora Si es un parafraseo Si es un parafraseo Voy a copiar Todo ¿Qué es parafraseo? Acuérdense Es decir Lo mismo Que está diciendo El autor Pero con mis Propias palabras Entonces Puedo parafrasear Y anotar Todo ese parafraseado Aquí Ya sin la necesidad De comillas Punto seguido Y voy a poner Simplemente El número de páginas Puedo hacerlo así De esta manera Las ciencias sociales Son un ingrediente Fundamental De la humanidad Punto Y digamos Que es de la página Bueno Es de la página 60 Entonces ¿Qué he hecho yo? He parafraseado He dicho lo mismo Que dice el autor Pero con mis propias Palabras Punto seguido Y página 60 Entonces Para salir de aquí Yo hago clic En una parte De cualquier parte Del documento Y ya está Entonces Yo voy a hacer eso Con todos Con todos Los lugares Que yo subraye De este documento Porque crea Que son importantes Yo voy a hacer Todo ese proceso De hacer Estas notas Pueden ser Ya saben Textuales Como en este caso Es decir Tal cual O parafraseadas Como en este caso Entonces Yo tengo que hacer Lo mismo Con todos Los lugares Donde yo haya Subrayado Todos los lugares Donde yo había Subrayado Voy a hacer El mismo procedimiento Pero ahora Quiero que noten algo Quiero que noten algo Acuérdense Que aquí teníamos Esta pestaña Que dice Detalles Bilográficos Pero vayámonos A esta pestaña Que dice Notas Y son estas notas Es decir Aquí me va a mostrar En esta pestañita Me va a mostrar Todas las notas Que yo hice Le doy clic En notas Y ahí están Fíjense Aquí están Todas las notas Que yo he hecho En este documento Dice Mi primera Mi última nota Era Las ciencias sociales Son un ingrediente Fundamental De la humanidad Esto estaba En la página 60 Historia Una búsqueda Por una interpretación Etcétera Esto era copia textual Por esto Entre comillas Página 60 Entonces esto es fundamental Esto es fundamental ¿Qué vamos a hacer con esto? Con todos los documentos Que carguemos Aquí adentro La idea es que hagamos Eso Que los leamos Que yo le voy a dar Doble clic Por ejemplo A este otro documento Miren Aquí entonces En este otro documento Yo voy a hacer lo mismo Voy a leer Voy a leer Voy a leer Y voy a subrayar Las partes más importantes Del texto Las que yo considere Que son importantes Relevantes O relacionadas Con la investigación Que yo estoy haciendo Y luego voy a crear Notas Para cada uno De esos Voy a Voy a marcar Esto así Voy a insertar Una nota Voy a insertar Una nota Inserto la nota Y luego Todas las notas De ese documento Aparecen aquí Acuérdense Entonces eso voy a hacer Con todos los documentos Que yo haya cargado Dentro del programa Muy bien Entonces Hasta aquí Es fundamental Reiter Lo que les he mostrado Es lo que tenemos que hacer Con todo el documento Y con todos los documentos Que tengamos cargados En Mendeley Después Estas notas Nos van a servir Nos van a ser De fundamental importancia Para hacer luego Nuestro escrito académico Nuestro escrito científico Entonces si en este documento Encontramos mucha Información valiosa Vamos a tener Sin duda Muchas notas Aquí Muchas notas Que sean textuales O parafraseadas Aquí yo solamente Puse dos de ejemplo Pero por ahí Ustedes en un artículo Pueden encontrar 50 O 30 O 20 Fragmentos Que son relevantes Dentro de ese documento Entonces Una vez que yo cierro Le doy clic aquí En cerrar Eso se guarda Automáticamente Todas esas Modificaciones Subrayadas Y esas notas Que yo he generado Se guardan automáticamente Y para mostrarles Solamente El ejemplo Veamos Otra vez Era este artículo Que hemos abierto ¿Cuál era? Creo que era este Sí, era este Y fíjense Una vez que yo lo abro Siguen guardadas Todas esas anotaciones Que yo hice Siguen guardadas Lo vuelvo a cerrar Lo puedo volver a abrir Y siguen guardadas Esos cambios Que yo hice Y lo cierro Bien Bueno, entonces Todo esto Para qué Nos es de utilidad Imaginemos Que son estos Libros físicos Imaginemos Que son libros físicos Nosotros Cuando leemos Libros físicos También agarramos Un resaltador Y subrayamos Todos los elementos Importantes Y esos fragmentos Que nosotros Consideramos Importantes Los convertimos Luego en Fichas bibliográficas Los convertimos Luego incluso En citas ¿No? Dentro de nuestro Escrito académico Entonces Nosotros estamos Haciendo el mismo Proceso Pero de manera Más automática Y más eficiente Porque para cada Uno de estos libros Nosotros tenemos Ya anotadas Sus referencias Bibliográficas Y dentro De cada uno De estos materiales Nosotros ya hemos Hecho subrayados Y hemos creado Notas Para cada uno De esos subrayados Acuérdense Entonces Eso nos facilita Mucho el trabajo Que se viene después ¿Qué es lo que se viene después? Veámoslo en un instante Para eso Voy a abrirme Un documento En Word Le doy click A Un documento En blanco Y lo primero Que quisiera Que revisen Es esta pestaña Donde dice Referencias En esta pestaña Para manejar Citas bibliográficas Automáticamente El Office Tiene esto Este módulo Que dice Insertar cita Pero el problema Con este módulo Es que tiene Bastantes inconvenientes Como por ejemplo El APA La referenciación De APA Solo la tiene Hasta la séptima edición Digo hasta la sexta edición Pero el Mendeley Fíjense Aquí está Este es el plugin Del cual les hablaba Que está aquí Dentro ya del Word Si no instalábamos El plugin Esto no hubiera parecido Esto que les estoy mostrando El Mendeley Este que maneja Hasta citas bibliográficas Tiene hasta el APA Séptima edición Que es el más reciente El que se está utilizando Hoy en día Ya entonces Es fundamental Con que yo voy a empezar A trabajar En mi caso Voy a trabajar Con APA Sexta edición Ustedes pueden trabajar Con cualquiera De estos estilos Pero generalmente En ciencias humanas El más utilizado es APA Y en este caso El que yo voy a utilizar Es el séptima edición Muy bien Le doy clic aquí Y voy a suponer Que estoy escribiendo Mi artículo científico Voy a suponer Entonces voy a decir La historia En cierto sentido Puede convertirse En un arma En un arma política Así 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 Por ejemplo Aquí puedo insertar Yo una cita Si por ejemplo Abro comillas Y me voy a ir Fíjense Me voy a ir un instante A A Mendeley otra vez Voy a ir a Carlos Antonio Rojas Libro que tenía Hace un instante Me voy a ir a notas Pero este no Quería Había trabajado Era este Lo vuelvo a abrir Le doy clic A la pestaña Notas No, no era este texto Pero no estoy confundiendo Este Este es el texto Entonces Y aquí tengo todo marcado Me voy a notas Aquí tengo mis notas Entonces Yo voy a suponer Que esta nota Es la que yo quiero insertar Esta Entonces Yo voy a Copiar todo esto Control C Y voy a Dar aquí Control V Y ya Todavía no borran Este número de página Este número de página No lo borran Ya Ahí fíjense Ha habido un salto aquí Dejo un espacio Aquí Voy a dar Retroceder Y ya Estamos ahí Así por ejemplo Historia Una búsqueda Por las interpretaciones No por las verdades absolutas No por las verdades absolutas Esto lo he sacado De la página 60 De este libro Que es de El autor Es Pantoja Suárez Entonces Yo aquí tengo que insertar De donde provino Este libro Entonces Lo que yo hago Es Me posiciono Al final de la cita Voy a darle clic En Ahí Insertar cita Y fíjense Aquí me está diciendo Busca el autor Acuérdense Que el autor Era Pantoja Entonces Otra vez Clic aquí Pongo Pantoja Pantoja Ah Y fíjense Le puse Pantoja Y automáticamente Encontró El texto Que La fuente De donde viene Esa cita En este caso No necesariamente Tienen que anotar El autor El nombre del autor Aquí para que lo encuentre Pueden anotar Una palabra Del libro Pero entonces Ya como ya lo he encontrado Yo le doy clic En Le doy clic Aquí Ya Y le doy clic En Ok Y fíjense Ya ha insertado Automáticamente La referencia Pantoja Suárez Año 2017 Me posiciono Sobre esto Me posiciono Sobre este Sobre la cita Y fíjense Que cuando yo me posiciono Aquí Me posiciono Sobre esta referencia Se me pone En color plomo Eso significa Que esto No es un elemento Simple Es un texto Dinámico Es decir Es un texto Que tiene Utilidades Más allá De ser Simplemente Un No es solo texto Es decir Tiene más funcionalidades Ahorita vamos a ver Cuál es una de esas Me posiciono aquí Bueno Si es que yo quisiera Insertar el número de página Lo que voy a hacer Simplemente Es ponerle Coma Página Punto Sesenta Y ya le inserto El número de página Entonces yo le doy clic A Enter Me salgo de ahí Marco en otro lado Y me está preguntando Quiere seguir citando Quiere editar la cita La cita de Esta cita Quiere usted editarla manualmente Entonces yo le doy Yo quiero decirle que sí Voy a mantener mi edición manual Ya está Y ya está mi cita ahí Puesta manualmente Le he puesto página Sesenta Muy bien Porque yo le he sacado De la página sesenta Entonces otra vez Voy a hacer lo mismo De la misma manera Puedo poner Aquí De Rojas Señala Que la Historia Es Que la historia Fue Instrumentalizada Por los gobiernos De turno Esto lo dice Aguirre Rojas Ya entonces Yo voy a poner Insertar Citas Cita Voy a anotar El otro Aguirre Y fíjense Aquí lo he encontrado Aguirre Marco Le doy clic en Ok Ya está Aguirre Rojas 2005 En este caso Esto como No lo he sacado De un lugar Específico Del texto Sino el que Lo he sacado De manera global Del texto Entonces no Necesito anotar El número De página Pero Como fíjense Yo ya he nombrado Aquí al Ya he nombrado Aquí al Al autor Como ya lo nombré Aquí el autor No es necesario Que lo vuelva Nombrar aquí Entonces yo voy A proceder A editar manualmente Esta cita Me posiciono Aquí Y voy borrando Poco a poco Esto Hasta que se quede Solamente el año Ahora salgo Ya lo quité Salgo de ahí Y me dice ¿Quieres mantener Tu edición manual? Si Quiero hacerlo Ya está Y fíjense Punto Entonces yo puedo Seguir insertando Más y más citas Más y más citas Más y más fuentes Haciendo este procedimiento Puedo hacer un texto Muy nutrido En cuanto a citas Y referencias bibliográficas Pero suposición Que yo haya terminado Este texto Entonces le voy a insertar Bibliografía Bibliografía Y voy a darle clic Aquí Insertar bibliografía Y aquí está ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué es fundamental Hacer esto? Es fundamental Hacer esto Porque Fíjense ¿Por qué es útil? ¿Por qué es muy útil? Trabajar con esto Mendeley ¿Por qué es útil? Cargar todos los documentos Con los datos bibliográficos Que les he indicado ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando ya tenemos Que generar la bibliografía Fíjense Toda la bibliografía Se genera de manera automática De manera automática Y esto Ya está en APA 7ª edición No necesitamos complicarnos más Porque esto es uno de los momentos Porque esto es uno de los momentos que sin duda cuesta trabajar más Cuando estamos elaborando un artículo científico Es decir, las reglas para la referenciación bibliográfica Y si de pronto no quiero utilizar ya reglas APA Si no quiero utilizar otro Entonces yo me posiciono nuevamente aquí Y voy a irme aquí a estilo Y voy a utilizar otro estilo Voy a suponer que yo quiero el estilo Chicago Busco Y fíjense Todo esto ha cambiado al estilo Chicago Ha cambiado el estilo Chicago Fíjense Ha cambiado el estilo Chicago O puedo también O puedo también Irme aquí Puedo marcar esto aquí Y puedo hacer Escoger estilo Harvard Fíjense También puedo hacer esto Bueno, voy a volver al estilo APA Al estilo APA ¿Dónde está? Aquí está APA Septimedicin Y esto ahí es Septimedicin Pero hay algunas cositas Miro raras que han aparecido aquí Como por ejemplo el DOI Y hay algunos links que han aparecido Y yo no quiero que estén dentro de mi bibliografía Entonces yo puedo proceder a borrar Fíjense esto Fíjense Yo voy a ir al Mendeley Y voy a buscar este He trabajado con este documento Y este documento Entonces voy a editar y esto Me dice Catálogo ID Esto no me interesa Lo voy a borrar Que no son datos Que necesariamente tengan que ir en la bibliografía Voy a borrar esto también Ya está He borrado estos dos datos Que no son tan necesarios Me voy a ir también a este aquí de rojas Y también voy a borrar esto Voy a borrar esto Estos elementos no son No necesariamente son útiles No son tan necesarios Entonces los voy a borrar también Voy a irlos borrando también Y ya Y vayamos al documento Word ¿Qué habrá sucedido con el documento Word? Y voy a darle clic a Refrescar Voy a marcar todo en mi bibliografía Y voy a darle clic en refrescar Y ahí se ha actualizado Fíjense Se ha actualizado Se ha actualizado Se ha actualizado Los modificaciones que yo hice dentro del programa Pantoja Suárez Fíjense Aquí hay todavía algunas cosas Que puedo seguir borrando Bueno, fijémonos En estos documentos Bueno, no Y ahí ya borramos todo lo que no es necesario Ya borramos todo lo no necesario Entonces ya me voy Otra vez le voy a clicar Refrescar Refrescar Y aquí está Entonces Fíjense Hemos creado ya la bibliografía ¿No? Después de hacer todo esto Otra de las funcionalidades importantes Que tiene Mendeley Es que nos permite Hacer trabajo colaborativo Esto significa que Puedo trabajar Todo un conjunto de documentos Puedo hacer un abordaje Bibliográfico De todo un conjunto de documentos Con varias personas Al mismo tiempo En tiempo real A través de la nube Esto significa que Si yo por ejemplo Estoy trabajando Con mis compañeros Estoy trabajando Un artículo O estoy escribiendo Un libro Y tenemos Muchos datos Muchos libros Muchas tesis Muchos artículos Muchos artículos Que consultar Entonces ¿Qué es lo tradicional? Pues que cada uno Nos dividimos los artículos Nos dividimos todo ese material Y cada uno lo trabaja Por su parte Y luego ya tiene Los subrayados Y ha hecho notas En base a los subrayados En fin Y ha trabajado Con todas estas fuentes bibliográficas Y luego me lo puede enviar Por correo Me lo puede enviar En word En fin Pero este es un trabajo Medio Cansador Porque es bastante Pesado Tener que estar enviando Estos documentos Entonces Mendeley tiene una opción Con la cual Todo eso se puede hacer De manera automática Y más fácil Eso se llama Crear grupos Entonces por ejemplo Para hacer eso Me voy a ir a la opción Este lugar Que dice grupos Grupos Fíjense aquí Y aquí Fíjense Me dice Crear grupo Le doy clic aquí Y Y pues Yo le doy Fíjense aquí Voy a insertar El nombre Del grupo Yo lo voy a bautizar Como Didactica De la historia Voy a bautizar El grupo Digo voy a Después de que bautice El grupo Voy a insertar Una descripción Voy a poner En Este espacio Trabajaremos Bibliografía Relacionada La didáctica De la historia Me está preguntando El programa Que tipo De Grupo Va a ser Va a ser Un grupo Público Va a ser Un grupo Público Pero que requiere Invitación Esto significa En el público Significa que Todos En el Todos los que Estuvan utilizando Mendeley Pueden ver Ese grupo Y pueden Descargar los documentos De ese grupo En el grupo De En esta opción Que dice Solo invitados Pues el resto De personas Que utilicen Mendeley Pueden ver Los documentos De ese grupo Pero únicamente En el Pueden trabajar Y pueden Descargar los documentos Las personas A las que El dueño En este caso Yo que estoy Organizando el grupo Pues les envía Una invitación Y el último caso Que es un grupo Privado Significa que Solamente Las personas Que forman Parte de ese grupo Pueden consultar Los documentos Descargarlos Y trabajar En ese grupo En mi caso Yo voy a utilizar Esto Porque es un trabajo Es un proyecto Muy Particular No es un documento No es un proyecto Que se pueda socializar Con cualquier persona He insertado En el marco Esto ya Y me dice Crear grupo Muy bien Entonces aquí Aquí cuando Me está pidiendo Que inserte Los correos electrónicos Entonces yo voy Y ya tengo aquí Algunos correos electrónicos Que son los de mis estudiantes Le voy a dar clic En control C Control B Y le doy Punto y coma Espacio Voy a insertar Otro estudiante Control C Control C Control B Otro vez Otro copio Control B Punto y coma Ahora voy a copiar También este Control C Control B Punto y coma Espacio Espacio Voy a insertar Otro estudiante Control C Control B Espacio Y finalmente Este último correo Control C Control B Este último correo Que yo estoy insertando Es mi correo alternativo Es un correo Que yo no utilizo Frecuentemente Pero que Lo voy a Voy a Anotarlo aquí Para enviarme Este correo A mi mismo Digamos Y que yo pueda ver Cómo es que le llega A nuestros invitados Este correo Entonces yo le doy clic A enviar invitaciones Y ya Las invitaciones Ya están enviadas Está creando el grupo Y ya está Entonces yo voy a ir Un momento A este mi correo alternativo Que este lo tengo En el Chrome No lo tengo En el Firefox Que es el Que Firefox Generalmente Es el que yo utilizo Entonces voy a Anotar mi correo Bueno aquí está Y fíjense Aquí está La invitación Que me ha llegado Es esta nueva Que dice Mendeley Que dice Mendeley Le doy clic aquí Y ahí está Hola Iván Este otro correo Lo tengo con el mismo nombre Dice Iván Reynaldo Laura Pasa Te esté invitando A unirte al grupo Didáctica de la historia Entonces me dice Aquí está un botón Que dice Unirte a este grupo Cuántos documentos hay No hay ningún documento No hay ningún paper No hay ningún artículo Una persona está integrando Al grupo Que es el dueño Bueno que soy yo En este caso Y yo ahorita estoy haciendo Como si fuera un invitado Entonces me dice Apretar este botón Para unirme a este grupo En este caso La persona a la que nosotros Estemos invitando Necesita algunos requisitos Número uno Esa persona tiene que tener Un correo electrónico activo Número dos Esa persona tiene que ya Haberse creado Una cuenta En Mendeley Y tercero Esa persona tiene que ya Haberse descargado Este programa Y en este programa Haber insertado Su usuario Y su contraseña Exitosamente Entonces una vez Que el invitado Cumple esos tres requisitos Yo en este caso Que soy el invitado Y estoy cumpliendo Esos tres requisitos Entonces le doy clic A unirme al grupo Fíjense Entonces yo le doy clic A unirme al grupo Mi navegador Ha abierto una pestaña Y en esa pestaña Ya me está llevando Directamente A mi cuenta En Mendeley Si es que a ustedes No les aparece esto Muy posiblemente Tengan que volver A insertar Su usuario Y su contraseña Para ingresar A este panel Entonces estoy en la pestaña Que dice grupos Y fíjense Dice mis invitaciones Todas las invitaciones Que me han llegado Entonces yo le doy clic A aceptar Y con esto Yo ya estoy formando Parte activa del grupo Dice entonces A aceptar Y voy a cerrar esto Entonces De esta manera Es que el invitado Va a ver la invitación Y le va a poder aceptar Y el invitado Desde su aplicación De Mendeley Ya va a poder Trabajar en grupo Y ahorita les voy a explicar Cómo se hace esto Cierro este navegador Vuelvo aquí Vuelvo al Mendeley Y fíjense Me posiciona aquí Donde dice Didáctica de la historia Didáctica de la historia En este grupo Y le voy a dar clic A estas letras azules Clic Se va a abrir Mi navegador principal Y en este navegador principal Fíjense Bueno está El nombre del grupo Este Yo como dueño del grupo Te puedo ver Todas estas opciones Puedo editar el nombre Puedo editar la foto En mi caso Yo le voy a poner una foto Le doy clic aquí Le dice subir imagen Yo voy a seleccionar Una de mi galería Esta manzana Le doy clic en abrir Y le doy clic a este botón Espero un instante Mientras se cargue la imagen Bueno esto me sirve Para personalizar Un poco el grupo Porque tampoco es Importantísimo Que yo haga eso Pero le puede dar Un toque especial A mi grupo Bueno aquí está Ya está cargada la manzana En un instante Aparece y ya está ahí Pero para qué Quería mostrarles esto Para dos cosas Número uno ¿Qué sucede Si ustedes En el momento En el que Estaban creando el grupo Y cuando han anotado Los correos electrónicos Se han olvidado Anotar un correo electrónico O si Después Que estaban a la mitad Ya de todo este trabajo Pues a una persona más Se ha anotado el grupo Les ha dado su correo electrónico Y quieren añadirlo Pues simplemente Se van aquí A esta pestaña Que dice invitar miembro Y aquí anotan El correo electrónico Lo anotan Y le dan clic A invitar Y muy posiblemente Les va a aparecer Este mensaje Que está aquí Que dice Protección Recaptcha Entonces simplemente Ustedes van a seguir Las instrucciones Insertar el correo electrónico Seguir las instrucciones Después de apretar este botón Que dice Protección Recaptcha Y le dan clic A invitar Entonces el nuevo miembro Que nosotros vayamos a añadir Pues va a recibir También la invitación Pero También esta Esta ventana Que se me ha abierto En mi cuenta En Mendeley Tiene esta opción Que dice Fíjense Miembros Y en miembros Yo tengo Aquí Se puede ver Quien es el dueño Owner Que es Iván Reynaldo A la hora pasa Y veo aquí Que está un invitado Aquí hay un invitado Que es El que hace un instante Les he mostrado Hace un instante Les he mostrado Cómo yo Si fuera invitado Desde mi correo Podría ver Cómo es el correo Y cómo me suscribo Entonces he hecho eso Y aquí está ya El invitado Y también fíjense En esta pestañita Están las invitaciones Que están pendientes Personas que he invitado Pero que todavía No han aceptado La invitación Entonces esto es Útil también conocerlo Es útil también conocerlo Pero vamos a suponer Que ya todas las personas Han aceptado la invitación Porque cumplían Esos tres requisitos Que les decía De tener Su cuenta en Mendeley Tener descarga del programa Y tener una cuenta De correo electrónico activa Entonces yo me voy a salir De aquí Cierro esto Y vuelvo al Mendeley Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sucede que cada miembro Del grupo Cada miembro del grupo Puede hacer el mismo proceso Que yo les he mostrado A un principio Es decir Que significa que pueden Cargar documentos Aquí en PDF Pueden De esos documentos En PDF Pueden Cargar sus datos Bibliográficos Es decir Pueden cargar Documentos en PDF Aquí Pueden Cargar sus datos Bibliográficos De cada uno de ellos Pueden hacer esto También de cada uno De estos documentos Pueden hacer notas Como ya lo hemos visto Pueden hacer notas Que después Esas notas Van a servir Acuérdense Como lo hemos visto En el Word Pueden servir Para hacer las citas Todo el trabajo Cada miembro del grupo Lo puede hacer Pero en el momento Que se quiere compartir Con los demás Miembros del grupo Digamos que yo Soy un invitado Y he trabajado Estos tres documentos Pero ahora yo quiero Que los Quiero compartir Esto con el resto De los integrantes Del grupo Entonces yo Selecciono El documento Que quiero compartir Lo arrastro Seleccionándolo Lo arrastro Lo llevo hasta esta carpetita Que es la carpetita Didáctica De la historia Que está en grupo Lo suelto ahí Lo mismo con esto Lo arrastro Lo llevo hasta aquí Y lo suelto ahí Lo arrastro Hasta aquí Y lo suelto Y fíjense Yo aquí En este grupo Aquí donde Esta opción Que dice grupos Yo tengo dos grupos Este es el didáctica De la historia Y este grupo Que tiene un nombre Bien raro Que simplemente Lo he creado Nada más Para que lo vean Le doy clic aquí Y no hay ningún Documento cargado Pero le doy clic aquí Y aquí están Los tres documentos Que yo he trabajado Y ahí están Entonces ¿Por qué es importante esto? De esta manera Yo garantizo Que los demás Miembros del grupo Puedan ver Y puedan tener También disponibles Los PDFs Con los que yo he trabajado Los PDFs Con los que yo he trabajado Las notas Que yo he hecho En esos PDFs Los subrayados Que yo he hecho En esos PDFs Y que puedan utilizar Las notas También para construir El artículo científico Entonces Esto es Facilita muchísimo El trabajo Eso significa Que entre todos Podemos ir Revisando Los mismos documentos En PDF Incluso un documento En PDF Que lo ha trabajado Otro miembro del grupo Yo lo puedo abrir Y lo puedo ir mejorando O lo puedo ir completando O un trabajo Que he hecho yo Otro miembro Lo puede terminar Entonces Esto es por eso Facilita mucho El trabajo en grupo Pero hay todavía Pero hay todavía Una opción Mucho más Didáctica Digamos Que sucede Si en el grupo Son tres miembros Y cada uno De sus miembros Tienen que revisar Al menos cinco documentos Como yo sé Cuál ha revisado Cada cual Claro Hay opciones Para hacer eso Pero hay opciones Para hacer eso Para verificar eso Pero como puedo ordenar Aquí Porque fíjense Le doy click aquí Y me aparecen Todos los documentos En desorden No sé quién Ha trabajado Quién En este instante No se sabe Quién es de quién Lo que yo puedo hacer Es trabajar carpetas Dividir dentro De este grupo Yo crear carpetas Entonces me posiciono En este grupo Y le doy click Con el botón derecho Y escojo la opción Con el botón izquierdo Le doy click A nueva carpeta Entonces yo puedo poner Aquí los nombres De los integrantes Y van Enter Otra vez puedo poner El nombre Creo otra carpeta Entonces aquí puedo Bautizar con el nombre De Raimundo Listo Le doy click En Enter Y otro miembro más Yo le puedo dar El nombre De nueva carpeta Le puedo dar El nombre de Hilda Y le doy click Con Enter Entonces Entonces ¿Qué pasa aquí? Fíjense Que estos documentos Esto nos sirve Para ordenar Los trabajos Que están haciendo Los miembros Suposición Que yo soy Uno de los invitados Y aquí están Los documentos Que yo he trabajado Que esos documentos Simplemente los he compartido Aquí Pero Esos puedo arrastrarlos A mi carpeta Lo arrastro aquí Lo arrastro Aquí Y lo arrastro aquí A mi nombre Que es la carpeta Que está con mi nombre Entonces fíjense Cuando yo le doy click Puedo ver Puedo ver Puedo ver todos los documentos De todos los miembros Pero cuando hago click Encima de las carpetas Yo puedo ver que Hilda No ha trabajado todavía nada Que Raymundo No ha trabajado nada Pero que Iván Sí Ahí están todos los documentos Que ha trabajado Iván Entonces Esto es Muy útil En el momento En que yo Como líder De este grupo O como docente Digamos que estoy haciendo Trabajar a mis estudiantes Puedo ver Cómo están avanzando Mis estudiantes Que de pronto Aquí solamente Iván Es el que está trabajando Pero Hilda no Y Raymundo no Entonces yo también Puedo hacer un seguimiento Si le doy click aquí Puedo ver los documentos De todos los estudiantes Y aquí Haciendo click En estas carpetas Puedo ver los documentos Solamente de cada uno De los miembros Entonces ¿Qué pasaría si yo fuera Hilda? Entonces si yo fuera Hilda Jalo todos los documentos A mi carpeta Si yo fuera Raymundo Jalo todos los documentos A mi carpeta de Raymundo Esta administración de grupo Y esta creación de carpetas Quien genera todo esto Es el administrador del grupo El dueño del grupo En este caso soy yo Y los miembros Simplemente se van a limitar A insertar sus documentos Sus PDFs Dentro de estas carpetas Entonces es para eso Muy útil Para finalizar Dos cosas importantes Número uno Hemos visto Bueno hasta aquí hemos visto Cómo trabajar en grupo Pero para finalizar Yo quiero que veamos Dos cuestiones importantes ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo ¿Qué sucede si yo No cuento con una conexión A internet permanente? ¿Puedo trabajar con Mendeley? Con todo lo que les he mostrado Sí Necesito internet Para crear la cuenta Sí o sí necesito internet Necesito internet Para descargar el programa Sí o sí necesito internet Estar conectado a internet Necesito internet Para dentro del programa Este que es Mendeley Dentro del programa Insertar mi usuario Y mi contraseña Para que se sincronice Con mi cuenta en Mendeley En la nube Sí necesito internet Pero Para ir cargando Estos documentos Yo no necesito internet Entonces lo que puedo hacer Es el mismo procedimiento Arrastrar algún documento En PDF hasta aquí Puedo arrastrar algún documento En PDF hasta aquí Lo arrastro Lleno todos los datos bibliográficos Como es común Solamente hay una variante aquí Cuando yo cargo el documento en PDF Si estoy conectado a internet Y jalo el documento en PDF aquí El programa ya va detectando Algunas referencias bibliográficas Como lo hemos visto a un inicio Ya va detectando Algunas referencias bibliográficas Incluso el abstract Incluso algunos otros documentos Incluso algunos otros datos Que aquí les decía Que no nos servían tanto Pero cuando no tengo conexión a internet Ya no detecta Todos esos datos bibliográficos A veces solo detecta el nombre O a veces solo detecta El título del artículo O el título del libro O a veces incluso No identifica bien Si es un libro Si es una sección de libros Si es un caso Si es un artículo En fin No lo detecta bien Entonces cuando yo cargo esto Sin conexión a internet Ya tengo que cargar Todos estos datos En detalles De manera manual Y si estoy sin conexión a internet El trabajo de subrayado Igual lo puedo hacer Lo puedo hacer Eso no hay ni Eso es igual fácil Puedo escoger otros colores Como les estaba diciendo Eso es igual fácil Y además Y además Otra cosa que quiero que se den cuenta Bueno ahorita estoy con el subrayador No lo necesito Me voy a ir a esta herramienta Que es seleccionar texto Igual si estoy sin internet Puedo igual creando notas Como ya les he enseñado Puedo ir creando notas Puedo ver todas las notas disponibles Aquí Que se verían Bien Luego una vez que he trabajado El documento Cierro el documento Cierro el documento Y ya Esto quiero que presten atención Cierro el documento Pero si yo he cargado Todos esos documentos He trabajado Todos esos documentos Pero Pero en ese momento Estaba yo sin conexión a internet Lo que va a suceder Es que Los demás miembros del grupo No van a poder ver Esos documentos Que yo he trabajado Pero después de que yo Trabajo todo esto Lo que yo voy a hacer Es conectarme Un momento a internet Y le voy a dar clic A este botón Que dice sincronizar Entonces una vez que yo De clic a este botón Sincronizar Va a aparecer una barra De progreso Así Y se va a ir llenando Se va a ir llenando Hasta llegar aquí Entonces eso significa Que todos los datos Que yo he trabajado Todos los documentos PDF que yo he trabajado Todos los subrayados Que he hecho Todas las notas Que hice Ojo Acuérdense Cada nota Tiene que venir acompañada Con su número de páginas Es fundamental Fundamentalísimo Entonces Cada una de esas Cada una de las cosas Que yo he trabajado En todos esos documentos También lo van a ir Poder viendo Mis compañeros De grupo En este grupo En este caso Que es en este grupo Didáctica de la historia Yo puedo ir jalando Mis documentos A la carpeta Que me corresponde Y los demás Miembros del grupo Cuando después De que yo presione La palabra Este botoncito Que dice sincronizar Ya van a poder ver Entonces simplemente Tengo que esperar Que se llene al 100% En mi caso Bueno Le voy a dar clic En stop Porque ya no necesito más Pero ustedes tienen que esperar Que se llene al 100% Que se llene al 100% Eso va a depender De que si han trabajado Muchos PDFs De que si han trabajado Muchos datos bibliográficos Si han trabajado Muchas notas Entonces va a depender De eso Si por ejemplo Tienen unos 50 libros 50 PDFs Que han trabajado aquí Entonces esto va a tardar Todavía un poco más Ya Entonces Para trabajar con Mendeley No es tan necesario Que tengamos internet Todo el tiempo Pero si es fundamental Para crear Nuestra cuenta Para descargar El programa Y para sincronizar Lo que nosotros Estamos trabajando Con los otros miembros Del grupo Si es que nosotros Estamos trabajando En grupo Porque por ahí Estamos trabajando Solos Entonces no necesitamos Sincronizar con nadie Los documentos Que estamos trabajando ¿No? Ese es el primer caso Que quisiera antes De terminar Con esta sesión De Mendeley El segundo caso Que quisiera hacer Notar Es que Que sucede Cuando yo tengo Un documento En físico Cuando yo tengo Un libro en físico El problema Es que si yo tengo Un libro en físico El problema Es que si yo tengo Un libro en físico No lo van a poder Puedo yo cargar Los datos Aquí Puedo tener los datos Puedo tener Las referencias Bibliográficas cargadas Y eso lo hago así Fíjense Le voy a dar Entrada manual Aquí Entrada manual Yo puedo Generar Un artículo De libro Un artículo De revista El artículo De revista Se va a llamar Memorias De un profesor Y el autor Es Laura Apaza Coma Iván Reinaldo La revista Es La revista Es educativa Es Reinaldo Listo Enter La revista Es Se llama La revista Se llama Educativa El año Es 2020 El volumen O el tomo Es el primer tomo Porque esta revista Solo tiene un tomo No tiene más de dos tomos Hay revistas que vienen por tomos Pero esta no Solo es Un tomo Es el único tomo Entonces pongo uno ahí Entonces ¿Qué número de revista es? La revista número 34 ¿Entre qué páginas está mi artículo? Está entre la página 45 Y la página 76 El abstract No lo voy a llenar No lo considero tan relevante Aunque sí También puedo hacerlo Porque esto del abstract Puede servir a los otros compañeros del grupo Para que vean De qué se trata el libro Los tags tampoco Las palabras clave También las voy a llenar Esto es bueno No necesito el URL Porque es un libro físico Acuérdense Entonces le doy click A salvar Y ahí está Fíjense Fíjense Entonces ya tengo Aquí creado Este Un nuevo autor Me voy a ir a la carpeta De didáctica de la historia Aquí no está Fíjense No está Ese documento que yo he creado Entonces me voy a ir a Voy a coger un poco esto Me voy a Todos los documentos Aquí está esto Y como esto Yo quiero compartirlo Con los miembros del grupo Yo lo arrastro Lo arrastro hasta aquí Lo arrastro hasta aquí Directe la historia Y ya está Y ya está aquí Y va Laura Paz Iván Reynado Que es un autor ¿No? El artículo se llama Memorias de un profesor El detalle está aquí Hay dos problemas Y Bueno un problema Que es el más fuerte El problema más fuerte Es que los demás miembros Del grupo No van a poder ver Ese documento Porque está en físico Entonces ¿Cuál podría ser Una opción? Que yo digitalice Ese documento Que yo digitalice Ese artículo Que yo digitalice Ese libro Que lo convierta en PDF Y que lo pueda Compartir así Entonces Si es que ya lo digitalizo Simplemente tengo que proceder Igual que hice Con estos otros documentos Aquí fíjense Aparecen estos iconitos De PDF Porque están PDFs cargados Pero en este que he cargado Último No hay ningún icono De PDF Porque era un documento físico Pero lo ideal Sería que ustedes Conviertan en PDF Al menos desde mi experiencia Es más recomendable Para que así Para que así los demás Miembros del grupo Puedan ver también El documento en PDF Pero bien Yo me posiciono aquí Digamos que estoy leyendo Estoy leyendo Estoy leyendo El libro en físico Y veo un lugar Que es importante Me voy a notas Y genero una nota Y digo Una cita textual La historia es La historia Tiene problemas Contextuales Para su enseñanza Cierro comillas Esto estaba en la página Esto estaba en la página 90 Enter Y puedo seguir Generando notas Puedo Hago otra nota Esto es una cita Ya No es una cita textual Es una cita parafraseada Uno puede utilizar Comillas La historia Desde siempre Ha sido Politizada Punto Y yo voy a decir Que esto Yo lo he encontrado En la página Número 100 Y listo Enter Y puedo seguir Creando más notas Puedo seguir Creando más notas Entonces Una vez que los Que los otros miembros Del grupo Vean este documento Le dan clic aquí Y van a poder ver Las notas Aquí están Van a poder ver Estas notas Pero lo que no van a poder Hacer es Ver Esto O sea Veamos el ejemplo Que con esto Aquí fíjense En este caso Las notas Están más ordenadas Vean esto Las notas Están mucho más ordenadas Entonces Más ordenadas Que estas Estas Si las tengo Simplemente así Entonces Esa es la diferencia Igual sirve Igual es muy útil Para seguir trabajando Porque los demás Miembros del grupo Igual pueden ver Las notas Que yo estoy diciendo Pero Es Más recomendable Que los demás Miembros del grupo Vean No solamente Estas notas No solamente Los detalles Bibliográficos Si no tengan También a su disposición El pdf Por lo menos Yo siempre He recomendado Eso Para terminar Para terminar Este videotutorial De Mendeley Quisiera hacer Simplemente un resumen ¿Qué es Mendeley? Mendeley es Un gestor De Gestor bibliográfico Eso significa Que aquí Podemos Organizar Todas nuestras Referencias Bibliográficas También hemos visto Que podemos Guardar Nuestros pdf Y en estos Y aquí mismo Podemos leer Nuestros pdf Podemos subrayar Nuestros pdf Podemos también Crear notas Para cada uno De los subrayados Que hemos hecho Y además De eso Lo más importante Es que podemos Compartir Y hacer trabajo Cooperativo En grupo Podemos compartir Todo lo que yo voy Leyendo con los miembros De un grupo Al cual yo pudiera Invitar miembros O yo como miembro Me pueden invitar El moderador El dueño de un grupo Puede invitarme A mí también Hemos visto también Que podemos Sincronizarnos Eso significa Que no necesitamos Conectarnos Todo el tiempo Sino con este botón Podemos sincronizar Todo lo que ya Hemos trabajado Nos podemos conectar Un instante a internet Y con este botón Podemos sincronizar Y también hemos visto Que podemos cargar Documentos físicos Dentro de Mendeley Documentos que no sean Digitales Pero les decía Que es recomendable Digitalizar estos documentos Para que los vean Los demás miembros Del grupo Bueno Entonces Este ha sido El tutorial Específico Para el Mendeley Será hasta Nuestra siguiente lección Mendeley Mendeley Mendeley